El cuerpo de un hombre del que se ignora la causa de muerte fue encontrado por la brecha de carboneras en la parte alta del Pitillal en Puerto Vallarta, Jalisco. Se cree que es el profesor Héctor Mesa de 50 años, vecino de la colonia Lomas del Cuapinole, el cual está reportado como desaparecido. Para Noticias del Punto MX, Lisette Barajas.